Se dice que de cabeza las cosas en el Instituto Hidalguense del Deporte con su directora Fátima Baños, donde cuatro deportistas han denunciado que no han recibido apoyo para poder participar en los torneos deportivos a realizarse a medio mes del presente en Brasil. Debido a eso, están aceptando donaciones y organizando rifas para costear sus gastos de viaje. Se dice que el anuncio del regreso a clases a distancia por parte de la SEP agarró sorprendidas a varias escuelas y que además la indicación está tardando en llegar a algunas, por lo que acatar la indicación será de manera paulatina y con base en las actividades que ya tenían programadas algunas instituciones de educación, mientras que padres de familia ya se organizan para pedirle al gobierno estatal no llevar a cabo esta acción y buscar un eterno. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.